Continuamos con más información. De los diferentes espacios museales con los que cuenta el municipio, algunos extenderán su horario durante la fiesta del maíz. Esto con el fin de que propios y visitantes puedan disfrutar de estos espacios durante la celebración. En la mayoría de los museos del municipio habrán exposiciones y muestras exclusivas para este fin de semana de la fiesta del maíz. Especialmente queremos invitarlos a que visiten esta, la Casa de los Abuelos Museo Folclórico de Sonzón, que va a estar abierto todo el fin de semana hasta el lunes festivo en un horario de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Como les digo, este va a ser en jornada continua. Vamos a tener entonces la disponibilidad para que vean aquí artesanos, exposiciones nuevas, entonces para que se animen las personas que ya creen conocer el espacio, pues realmente van a ver cosas nuevas. La Casa de la Cultura va a tener más o menos ocho, digamos, expresiones artísticas, artesanías, pinturas, esculturas, que no les quiero contar para que no se pierdan todavía la sorpresa, pero quiero que estén muy atentos a nuestras redes sociales de la Red Museo de Sonzón y Cultura Sonzón y la Oficina Local de Turismo, porque les vamos a estar diciendo exactamente que esta semana es lo que van a ver. Bueno, allá también vamos a extender el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La idea es que en horario de almuerzo también puedan subir, visitar, conocer y pues vamos a cerrar a esa hora porque vamos a estar todos los días hasta el lunes. Desde la red de museos igualmente se informa que el Museo Fiesta del Maíz no está y no estará en funcionamiento desde hace varios meses. Tenemos también que hay otros que tienen un horario muy extensivo, que es la Honda, que es de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Tenemos también el Museo Cementerio, que está de 8 de la mañana a 12 y de 1 a 5. Tenemos el Tesoro, que es el lugar pues como también es un lugar donde se hospedan las personas y tenemos el restaurante, entonces es de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua. Además tenemos que el Museo de Arte Religioso y el Museo Pablo Jaramillo conservan su horario habitual de 9 de la mañana a 12 y de 1 y media a 4 y media, lo que son sábado, domingo y lunes festivo. También pues les recomendamos, pueden visitarlo, lo que es el Museo Vivo del Maíz o la Granja Museo Vivo del Maíz, que queda donde nosotros lo conocemos también como el Hogar Juvenil Campesino. Solo que allá no vamos a tener la guianza específica, porque este lugar también presta muchos servicios y para fiestas se concentra en la atención de los turistas que se van a quedar allá alojándose y alimentándose. Entonces vamos a tener mucho movimiento de personas que, digamos, en estas fiestas lo tomaron como un hospedaje rural. Se recuerda que cualquier información adicional sobre el funcionamiento de los museos del municipio se puede obtener en la Casa de la Cultura. La invitación es especialmente a que no solamente salgamos en las noches, sino que en el día tenemos a nuestros niños, a nuestros familiares, nuestros abuelos, que quieren también visitar, conocer, pasear. Las personas, no solamente las que vienen de fuera, sino que los sonzoneños, retomen estos espacios, los conozcan. Como les digo, hay exposiciones nuevas en todos los espacios, entonces es el momento para que lo conozcan. Les recordamos a todas las personas que solamente dos de nuestros museos cobran la entrada, que son el Museo de Arte Religioso, que continúa con el cobro de 5.000, sean niños o adultos. Y en la Casa de los Abuelos vamos a tener la tarifa normal de 8.000 para adultos, 5.000 para niños, pero si vienen grupos de más de 10 personas, se les va a hacer un descuento y va a quedar en 6.000 para los adultos. Gracias.